Música Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.